Como pone en el texto que os he pasado voy a explicar que es la mente, que es el cuerpo y que es una única realidad básicamente. El cuerpo, cerebro, las experiencias extrasensoriales todo es una realidad. Quería comenzar sobre todo con una experiencia que pasó en el taller anterior, que es con una persona que ahora no está, por lo tanto no vamos a decir el nombre, que después de hacer una actividad con mi padre, una de las prácticas que hacemos durante las talleres, yo le dije que había utilizado la mente. Entonces esta persona entró en un choque, en un bloqueo, porque le dije que había utilizado la mente. Entonces por eso he comentado al principio que yo utilizo, o al menos intento utilizar o tengo una manera de explicar las cosas un poco diferente a lo que se utiliza, que intentamos hablar siempre de, bajamos al corazón, estás utilizando la mente, estás utilizando el juicio. Me conmovió mucho porque es eso, es una manera de decir, tengo que utilizar una manera un poco más cercana o explicar la manera en la cual yo intento expresar estas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque le dije que estaba utilizando la mente de una manera muy positiva, de una manera positiva, que es la mente al servicio del cuerpo, que es lo que estábamos hablando justo en ese momento. Sin embargo ella, como muchos de nosotros, como estamos trabajando en meditación, la respiración vipassana de bajar al punto del jara, bajar al punto del corazón, pues esa manera personalmente me parece un poco abstracta, entonces lo intento explicar de esta manera. La mente es un elemento neutro, es un elemento que se crea a partir de las experiencias que tenemos. Nosotros somos animales, somos unos seres, que somos animales, tenemos nuestros procesos automáticos. Sin embargo, desde un punto de vista humano, nos consideramos separados de todos los demás animales porque tenemos una capacidad de comunicación mucho más avanzada, o al menos creemos que tenemos una capacidad de comunicación mucho más avanzada. Podemos relacionarnos de esta manera, podemos crear cosas y todo esto. Entonces esto es la mente. La mente es la identidad que se crea a partir de las experiencias que yo voy a vivir, desde las sensaciones, desde las percepciones, todo sentido, todo sentimiento crea una percepción, que esa percepción se queda grabada en la mente y crea los constructos mentales o los patrones mentales, que se encuentran no solo en el cerebro. El cerebro es la parte central de todo el sistema nervioso, pero el cerebro está creado de células y están creadas unas células que se llaman neuronas. Estas neuronas están en todo el cuerpo, en unas cosas que se llaman nervios. Entonces, por un lado se crean a través del sistema nervioso y por el otro los constructos se crean a través de la herencia y del entorno, que es todo lo que estamos hablando de los patrones de Proyecto Sentido. Por eso hablo de bajar al corazón, pero bueno, vamos a seguir. A partir de las experiencias vitales, a partir de los constructos, el sistema nervioso y la herencia, pues vamos a darle un sentido a nuestra vida, vamos a darnos una personalidad y vamos a darle esta forma a esta mente, que es lo que va a organizar, para tener esta capacidad que hablábamos antes de ir al futuro, ir al pasado y estar en el presente. ¿Por qué? En la meditación vipassana, en la meditación que realizamos aquí, utilizamos lo de decir de bajar al corazón, bajar a la respiración y decimos que dejamos la mente. La idea es que la mente, como decía, es un mente abstracto, es un mente que no es tangible, porque al estar no solo en el cerebro, sino hasta en todo nuestro cuerpo, pues puede estar en la punta del cerebro, tener lo que llamamos una memoria. Y eso es mente. Eso es un patrón que se crea a partir, y que cuando se activa este punto, va a recorrer hasta aquí, hasta el cerebro, va a abrir una vía neuronal y después va a reaccionar con una emoción, con un sentimiento o con lo que sea. En cambio, cuando hablamos de sentir la respiración y sentir el corazón, son procesos físicos. Son procesos físicos, la respiración lo que hace es, me abre el pecho, me lo cierra, el corazón lo estoy sintiendo aquí todo el rato, incluso puedo sentir su ruido, puedo sentir su... Y la respiración, escucho también. ¿Por qué hablo de esto? Porque la mente, como decíamos, el cerebro es silencioso, está deslocalizado y su manera de transportar la información es eléctrica. Que la electricidad, por lo general, a no ser que haya una subida muy alta de tensión, como con los acúfenos, pues no se escucha. Entonces, tenemos aquí. Si es abstracto, está en el tiempo. Es algo que nos va a sacar de nuestro centro porque no estamos aquí. Lo tangible es el aquí y ahora. Este cuerpo es el aquí y ahora. Esta pared es el aquí y ahora. Y la respiración y el corazón es el aquí y ahora. Por lo tanto, para entrar al aquí y ahora, necesitamos algo que sea más tangible. Algo que sea táctil, algo que sea que yo sienta que pueda sentir. Después, en el librito tenéis una meditación que es como yo la hago. A través de las sensaciones absolutas de entrar, sentir la garganta, sentir los bronquios, sentir cómo se abre el pecho. Y por eso, es la idea de salir de la mente, dejar la mente y entrar al corazón. Pero una vez estás dentro del corazón, estás sintiendo todas estas cosas, estás dentro de tu cuerpo. Ya estás en el aquí y ahora. Y ahí puedes comenzar a utilizar la mente. Que eso es lo que se llama utilizar la mente al servicio del cuerpo, al servicio del ser. Que es, a partir de este punto cero cero, vamos a poder trabajar lo que estamos haciendo con el proyecto sentido, con la biodescodificación. ¿Por qué? Pues porque todo lo que se vaya a sanar o todo lo que se vaya a conseguir, ya sea sanar o conseguir potencialidades, porque no solo es trabajar la enfermedad. No solo es trabajar lo que, sino de hecho es lo contrario, es buscar las capacidades y las potencialidades para que esas enfermedades, o lo que queramos llamarlo, esos patrones mentales, ese proyecto sentido, no nos afecte de una manera tan bestia. Incluso podamos, en el momento como ella, que ha tenido esta mañana, esta madrugada, se ha despertado así. Que yo creo que son los médicos del cielo que están trabajando. Entonces, ha cogido, se ha sentado, ha utilizado la herramienta que conoce y al momento se ha quedado dormida. Al momento, no sé cuánto ha tardado en dormirte, pero no ha tardado mucho. Entonces, ni se ha preocupado de qué era eso, ni nada. Simplemente ha llegado, lo ha sentido, se ha puesto a meditar y se ha dormido. Bien, están trabajando o está pasando lo que sea. También, como decía, para mí, desde mi perspectiva, y utilizo una cosa que creo un poco de debate en un momento dado, es que somos unimensionales. Vivimos en un mundo que es multidimensional. Sin embargo, como decía, la coordenada 00 es nuestro cuerpo, es una dimensión, toda completa. No somos diferentes partes, esta parte no está separada de esto. La cabeza, el cerebro, la mente, no está separada de todo mi cuerpo. Entonces, por eso decía, las otras dimensiones que nos puedan mandar sensaciones extrasensoriales o sensoriales, pasarán por esta dimensión. Serán filtradas por el cuerpo y a partir de allí crearán unos estímulos, crearán unas respuestas. Entonces, nosotros somos herencia. Somos la herencia de nuestros padres, somos la herencia de nuestros ancestros. Por ejemplo, yo tengo dos padres, pero mis padres tienen dos padres, cada uno, entonces ya es exponencial. Entonces, imagínate la herencia que tengo de millones de años de evolución, no solo de los seres humanos, sino de todos los animales. Comenzamos desde que éramos protozoos, que ni siquiera teníamos núcleo, hasta según nosotros. Entonces, toda esa memoria se queda grabada dentro de nuestra herencia y tenemos todo eso. Que era lo que creo, a mí se me ocurrió en un momento dado, que podía ser el ADN basura que hablabas. Todo lo que hemos tenido, todas las informaciones, toda la herencia que llevamos, pues lo que se puede utilizar, se utiliza, que es mucho más de lo que conocemos, obviamente. Y hay otra parte que es residual, que es todo lo que nos da, por ejemplo, hay una clasificación de cerebros que dice que tenemos tres tipos de cerebros. El primero es el reptiliano, después está el animal y después está con el neocórtex nuestra conciencia y lo que somos ahora como seres humanos. Entonces, aparte de toda esa, que podríamos ser primos algunos de nosotros en una visión de años y siglos. Entonces, por un lado tenemos todo ese bagaje animal, que es lo que crea los automatismos, crea que vayamos funcionando de una manera, pues, podamos respirar, podemos buscar comida, podemos manipular las cosas, podemos caminar. Pero, por otro lado, a nivel más de proyecto sentido, somos conceptos creados por el inconsciente de nuestros padres, incluso antes, como decía mi padre ayer, incluso antes de que se conciba físicamente. Yo voy un poco más atrás y creo que el concepto se va creando a medida que uno va creciendo y llega a producirse a lo mejor nueve meses antes, pero yo considero que es un proceso largo de creación hasta llegar al punto de saber o creer o tener una imagen de lo que vas a conceder. Entonces, se crea en los dos padres, obviamente, y vamos llegando al punto en el cual se unen los dos cigotos, se fecundan. Y ahí, bueno, pues ayer hablábamos del ADN, y el ADN es lo que nos estructura, obviamente, la estructura del cuerpo, la estructura que yo vaya a tener cinco dedos y que las orejas las tenga un poco más salidas, un poco más cerradas. Si hay algún fallo en la genética de los padres, pues puede crear un síndrome de Down o que haya una malformación. Esa es la información más básica que nos da el ADN. Y después, una vez se ha creado la estructura, pues tiene que comenzar a haber una especie de comunicación de otra manera para poder vivir, para poder comenzar a tener esta chispa de que comienzan a funcionar los órganos, que es mediante el cordón umbilical, que no solo nos da la comida, sino que es la primera conexión eléctrica que tenemos en el cuerpo. Por lo tanto, esa conexión eléctrica que nosotros vamos a tener en el cuerpo va a venir recreada o a imágenes y semejanzas de la conexión eléctrica que tenga nuestra madre. Entonces, las primeras neuronas, las primeras conexiones y vías neuronales se van a crear desde ese punto. Entonces, como tiene una vibración, tiene una forma, y eso tampoco es que lo diga ningún científico ni nada, pero como tiene una vibración, tiene una forma, ese tipo de electricidad, pues va a hacer que posiblemente yo comience a registrar cosas de mi madre. Y también tengo esta teoría de que si el padre toca a la madre, de cualquier manera, pues esa electricidad, esa forma, se complementa y crea también un nuevo vía neuronal. Por lo tanto, a partir de esta conexión eléctrica se crean las primeras conexiones neuronales que nos mantienen hasta de manera dependiente hasta el parto, que es cuando comienza, obviamente, todos lo sabemos, la autonomía física. Y comienza la conexión a través de los sentidos, a través de las percepciones, a través de la interacción con el entorno. Ya dejamos de tener esa conexión mágica con la madre que nos va, sin necesidad de que nosotros tengamos que hacer nada, pues nos va alimentando, nos va dando la energía y tenemos que comenzar a crearla nosotros. Allí es cuando comienzan a crearse realmente las mayores conexiones neuronales. Como conexiones neuronales me estoy refiriendo a patrones mentales. Me estoy refiriendo a proyectos que hemos tenido. Por ejemplo, un estímulo, es lo que he dicho, un estímulo que tenemos aquí, me dan una patada aquí o me doy un golpe con la silla y ese golpe me causa frustración, por ejemplo. Entonces, al crearlo aquí, crea una vía neuronal, unas conexiones neuronales que, si se van reforzando, cada vez que tengo un golpe allí, pues no sé por qué, pero voy a tener posiblemente una sensación muy parecida a la frustración. Y eso es no solo para los golpes físicos, sino también para los golpes morales o para los golpes... Y, bueno, hablábamos de ella antes, ella comentaba su experiencia. Y le ha parecido el padre con el caballo en una situación en la que, bueno, estaba de una manera, se estaba riendo y la niña estaba llorando y con miedo de que el padre se cayera, de que se hiciera daño o lo que sea. Tal vez no se estaban riendo de ella. Pero una niña de tres años puede tener esa sensación de que se están riendo de ella. Entonces, relaciona el que se rían de ella con esa sensación de miedo, con esa sensación de pánico por el padre. Cuando vuelva a estar en una situación similar, que parezca que alguien, y digo parezca, a lo mejor se ríen, a lo mejor no. Es una opción, es como cada uno lo percibe. En una situación similar, pues poco a poco van a crear y se va a sentar esa conexión. Eso es una conexión, eso es una chispa, un neurotransmisor que se transmite a otra neurona y eso pues dispara toda una efecto de respuesta, pues de atraimiento, de no querer que me vean, de no voy a estar aquí escondido y no me voy a llamar mucho la atención, pero después tengo la necesidad de llamar la atención, ¿no? Con cariño. Que es, básicamente, la creación de nuevas conexiones a través del contacto, a través del estímulo y la respuesta del aprendizaje que cada uno tenga en este mundo, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con el proyecto Sentido? Pues ya lo comentábamos antes también, ¿no? El hecho de las expectativas de nuestros padres, pues no es solo que se cree el proyecto Sentido en el momento en que se... En ese momento, que somos unos conceptos en el inconsciente más puro de nuestros padres, es cuando se crea lo que quieren que alguna vez sea. Sin embargo, a nivel físico se representan comentarios desde el momento en que está fecundado ya, comentarios que se van realizando, miradas que se van haciendo, observando, percepciones que no son tales o que no es lo malos entendidos con los padres, y eso te va llevando a creer que tus padres te han dado una misión, estoy hablando de manera muy inconsciente y muy sutil, ¿no? A creer que tus padres te han creado una misión porque tú estás recibiendo esa información y tú estás recibiendo ese sentimiento, ¿no? Pero si ese sentimiento estuviera en consonancia con lo que tú quieres, no sería una misión ni un proyecto Sentido, sino sería lo que tú quieres hacer en tu vida, ¿no? Es un poco reenrevesado lo que digo, pero... Y... Esto crea, como hemos comentado antes, ¿no? La implantación de estrategias para el futuro. Por ejemplo, seguimos con el caso, ¿no? La reacción de una niña de tres años, cuando se ve abrumada por esta sensación de miedo y porque todo el mundo se está riendo de ella y todo, pues se queda grabado y crea una respuesta. En este caso, pues, como hemos dicho, ¿no? Me retraigo, me desaparezco, creo que no valgo para nada, lloro, me evado mi cabeza, no. Y cuando eso se queda grabado a nivel inconsciente, la persona, por lo general, hasta que me comience un trabajo como los que estamos haciendo aquí, o viene precisamente porque comienza a darse cuenta de lo que tiene, es inconsciente y en el momento en que se encuentra una persona similar que tenga una característica parecida en el caso de lo que por eso había una conexión entre tu padre y el ex marido, porque tenían reacciones similares, tenían una forma de vivir similar y una manera de tratarte similar. Eso, pues, hace que se activen esas conexiones neuronales que a lo mejor no las habías tenido antes desde ese momento, que posiblemente sí, ¿no? Y se despierde esa conexión neuronal y vuelvas a sentir absolutamente lo que te pasó en ese momento. El hecho de sentirlo, de relacionarlo, de relacionar esa primera, en esta vida, esa primera experiencia, con está mi mi ex marido aquí, hace que, y el hecho de, obviamente, de abrazarnos, estar allí, que soltar, hace que esa emoción que tenías guardada de tan pequeñita pueda liberarse. Eso es lo que hablábamos en la desactivación de la memoria corporal, que es para que una emoción, para que un sentimiento, para que una vía neuronal pueda comenzar a deshacerse, a cambiar el patrón por otro, hay que soltar la emoción, hay que soltar todo eso que tenemos allí. Es como lo que también decíamos, ¿no? Las capas de cebolla, la membrana celular está, pues, colapsada, por decirlo de alguna manera, ¿vale? No permite la osmosis, no permite el contacto, no permite el contacto con el exterior y se contrae, se comprime, se vuelta y lo que es dentro, lo que es abajo, es arriba. Si una célula comienza a comprimirse, cuerpo va a comenzar a comprimirse también, y va a dar ciertos dolores, va a hacer ciertas sensaciones, va a dar ciertas cosas, ¿no? Entonces, la conexión entre esas dos ha permitido a ella que ese sentimiento, ese dolor que tenía allí con esa emoción, pues, comienza a liberarse porque comienza a pisar fuerte, como decíamos también, ¿no? Comienza a pisar fuerte, comienza a crear esa vibración de la... Y, bueno, como decíamos, ¿no? Bueno, hay diferentes teorías, pero los fundamentos de la personalidad se crean hasta los siete, seis, siete años, después, todo lo que añadamos a nuestra de alguna acumulación.